Y ya estamos de vuelta en el Poliedro de Caracas, amigos, listos para continuar con el desfile en traje de baño. Todas luciendo creaciones de Tanilu diseños y accesorios de Titina Pencini. Es el momento de recibir en compañía de Atomic Performance al segundo grupo de participantes. ¡Que sigan sonando los tambores! ¡Que repiquen los tambores al aire! ¡Que suenen con alegría al aire! ¡Que suenen toda la noche al aire! ¡Hasta que amanezca el día! ¡Que repiquen los tambores al aire! ¡Que suenen con alegría al aire! ¡Que suenen toda la noche al aire! ¡Hasta que amanezca el día! ¡Que repiquen los tambores al aire! ¡Que suenen con alegría al aire! ¡Que suenen toda la noche al aire! ¡Hasta que amanezca el día! ¡Le canto a San Juan Bautista! ¡Santo de mi devoción! ¡El 24 de junio al aire! ¡Tocaremos en su honor! ¡Le canto a San Juan Bautista! ¡Santo de mi devoción! ¡El 24 de junio al aire! ¡El 24 de junio al aire! ¡Tocaremos en su honor! ¡Que repiquen los tambores al aire! ¡Que repiquen los tambores al aire! ¡Que suenen con alegría al aire! ¡Que suenen con alegría al aire! ¡Que suenen toda la noche al aire! ¡Hasta que amanezca el día! ¡Que repiquen los tambores al aire! ¡Que suenen con alegría al aire! ¡Que suenen toda la noche al aire! ¡Hasta que amanezca el día! ¡Hasta que amanezca el día! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Cuárico tierra contenta ¡Viva Venezuela! La gapleta soberana ¡Viva Venezuela! Mis Cuárico representa ¡Viva Venezuela! Caballoso Gaysabana ¡Viva Venezuela! Mis Cuárico, Lorena Brajovic Estatura 1 metro 79 Medidas 94, 63, 94 ¡Ay, mi cuarico! ¡Mi cuarico! ¡Mi Venezuela! ¡Ay, mi cuarico! ¡Mi Venezuela! ¡Mi Venezuela! En el cuerpo y en la cara trae un aire musical, porque es la linda Miss Lara de belleza tropical. Miss Lara, Jennifer Shields. Estatura 1 metro 79. Medidas 89, 61, 89.